Bueno, les comento, estamos adentro del Sawyer Park, que es una... ...donde está la media press room, está la sala de prensa oficial de lo que es la pérdida del sorteo. Son las 5 de la tarde, todavía queda gente porque hoy estuvo aquí... ...Joseph Latter anunciando cómo era el paso del sorteo que se va a realizar el viernes. Acá no vas a 100 metros, hay una carpa enorme que se está terminando de armar. Este es lo que es la parte donde la gente, la prensa trabaja. Y atrás mío, fue donde hoy estuvo... ...la parte grande de la FIFA. Bueno, tenemos un poquito más de información ahora. Parece ser que en el Copón número 4, donde están los europeos, va a estar los 9 europeos. Y por azar, va a ser que uno de ellos se vaya al Copón 2. Nuestra Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Chile y algún otro más que no recuerdo en este momento. Y formarán el Copón de la Muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.